Anoche, soñé contigo Anoche dormí feliz Soñé que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo corrupta El sol siempre aclareció Y di aquel beso de anoche Solo un recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Este que yo siento, este que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Anoche, soñé contigo Anoche dormí feliz Soñé que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo corrupta El sol siempre aclareció Anoche dormí feliz Y di aquel beso de anoche Anoche dormí feliz Anoche dormí feliz Solo un recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Este que yo siento Este que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más No me sé En, sin, sin Gracias por ver el video.